Canto Cantando para contar que ando Para compartir nuestras entrañas Canto para que las ideas vayan Canto porque entre verdadero y falso Se esconden vagualas y cantos Canto color incolorado Este cuento se ha acabado De mons ni a da mol Mes mapos y lluitaren Para poder cantar Mons ni a da mol Canto porque obedecemos callada Canto porque la voz se nos escapa Canto porque la música nos declara 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 los manuales, y a la presión no hay cabra la nuestra desobediencia. El capitalismo no nos tallará las alas, la prensa no tendrá de compareixença, la revolución no será televisada y a la presión no hay cabra la nuestra desobediencia. Y a la presión no hay cabra la nuestra desobediencia. Y a la presión no hay cabra la nuestra desobediencia. Ya las presiones no hay cabra. La presión no hay cabra la nuestra desobediencia. Terra de muntanyes amb pins negres i rius d'aigua valenta. Terra de lluites pioneres que davant la incertesa entona cants d'antigues guerres. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. Terra que com tota altra terra vol estar per aquí està amb ella i no deixar-se estendre. Terra que el que demana per ella ho demana per la terra que no entén de línies rectes. Terra que vol decidir sobre ella, terra que estima la terra i que veu el riu més enllà. De terres n'hi ha moltes, de terra n'hi ha una. No és independent la terra de la terra on neix la vida. És independent la lluna del sol, l'aire del vent, l'aigua del cel, el riu del torrent, la terra de què? Som independents del passat, independents del present, independents del que passa a l'altre punt d'algun indret? De moment, depenem de la terra, de l'explotació, d'un compte bancari, d'un patró, d'un pis sense racó, d'una pastilleta que ens fa sentir millor, de la televisió, dels aliments quilomètrics, dels valors estètics. Independents d'aquí? Independents de què? Terra que no toca la terra, és una terra que crema sota el ciment que l'ofega. Hi ha ciment que es forja a terra, a cops d'or negra i bandera. I si el reclam de la terra és sumar les diferències, com farem front a la bèstia que se'ns vol menjar la terra? Si darrere les fronteres hi ha germans que estimen terra, amb tantes altres llengües i darrere i dins de la frontera. I aquí ens vol prendre la terra per acumular riqueses convertides en escletxes i en parcel·les que enverenen i boscos cremats per vendre. Terra de lluites pioneres, d'esquerdes verges, entre veïna i frontera. Terra de preguntes sotmeses, de respostes incompletes. De respostes incompletes. Nos siguen ojos viciosos para controlar quién somos, como si fuéramos pocas, las que andamos con ganas de todo. Se alertan del aire que remueve el desencaje, no les queda más que improvisar bolsillos falsos. En este teatro empezamos a atar los cabos, somos marionetas vivas que van cortando lazos. Lazos que nos mantienen a un lado, que asumen apoderados, que nos prefieren atados. Lazos de rutinas y pagos, de quieros y peros. Lazos que nos mantienen y así nos tienen enlazados a su muerte. Y así nos tienen enlazados a su muerte. Y el desenlace es desenlazar la muerte. Y el desenlace es enlazo roto y suelto. Nos siguen ojos lujosos. Temerosos de los locos que pretenden vivir con poco, la abundancia de atender lo que es de todos. Miedoos, destruyendo últimos años gloriosos. Se alertan de la lluvia que trae nueva frescura. No les queda más que improvisar leyes absurdas. Cuando uno se advierte de la gravedad latente, le debe a su vida desobedecer al miedo. Miedo que estanca el pensamiento, remedio de ir cumpliendo lo establecido y recto. Miedo a desenlazar lo impuesto, obedeciendo hasta el lamento, el último firmamento. Y así nos tienen enlazados a su muerte. Y así nos tienen enlazados a su muerte. Y el desenlace es desenlazar la muerte. Y el desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida. Y el desenlace es ver su muerte habiendo aprendido la vida. Habiendo aprendido la vida. habiendo aprendido la vida, habiendo aprendido la vida, habiendo aprendido la vida. Ràbia igual que ràbies tu, si et prenen tot l'esma suor que es de bé, amb pobresa igual que ets pobre tu. Si no veus la trampa darrere una balança que es tanca igual que es tanques tu. Sense posar cara els esclaus que fan falta per estar igual com estàs tu. Alegria cobrada, mentida indiferent, que es torna a anar-me igual que ets armatú. Darrere una pantalla som projectils de misèria humana igual que ets armatú. Si comprens dites paraules més enllà de plorar-les, volem actes igual que ets armatú. Si transformes el que conformes, valentia d'afrontar el canvi que ens toca. El canvi que em toca, el canvi que ens toca. No vull ser una imatge passada per aigua. No estic on estava quan no miraves. No sóc una cara, sóc polaritat carregada. I no tinc més que paraules per protegir-me a les espatlles. No sé res més que el que conec i vull conèixer. No crido quan em sento amb el dret. No em callo quan davant em gel al fred. I no em calmo quan la calma és una llei. No resalto en el respecte diferent. No m'exalto quan m'observen ulls serents. I sobretot, no m'escapo perquè no fujo corrents. No, jo ara dic no. Sento que no. Sento del dol un suau braçol que em diu que no. No estàs sempre alerta d'adonar-te per por ser invisible i no veure'm. Si és així em perd, si és així et perd. Seria interessant veure fònic el gall. Seria interessant veure fònic el gall. No, jo ara dic no. Sento que no. Sento del dol un suau braçol que em diu que no. No apropiar-nos les pors per fer les llavors del que vam ser i no som. Si és així em perd, si és així et perds. Seria interessant veure com l'ància es va apagar. Seria interessant viure com l'ància es va apagar. No, jo ara dic no. No perquè sí. No, jo ara dic no. No, no No, no, no Me duele ese recuerdo cuando termina lo bueno Me duele haberte dicho lo que dije y ahora qué Me duele aprenderlo todo en el camino y entenderlo después Me duele reconocer lo efímero otra vez Me duele cuando hablamos de lo que hablamos y del presente ya no hablamos Me duele si reflejo cada mapa de nuestro sueño Me duele si reflejo cada mapa de nuestros cuerpos Me duele haberte tenido porque es así como nos perdimos Me duele haberte querido, amado después y querido otra vez Me duele porque aún te amo, mas ya no te quiero y que viene después Me duele porque curar es juece y así endurece el tiempo Me duele Y sé que en eso somos tan bien como espejos Nos duele la juventud de no saber mejor hacerlo De no saber mejor hacerlo Aprendimos de preguntas sin respuestas Aprendimos de cuestiones eternas Nos duele porque estamos vivos Y eso sí que lo hemos sentido Nos duele pero estamos felices De encontrar en las sombras Lo invisible tras sus formas Lo invisible entre las sombras Me duele no poder más que cantar Y no conocer el cante hondo Para entender que el dolor El dolor si es amor Es bello el dolor El dolor si es amor Es bello el dolor El dolor si es amor Lo invisible Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Si en el braçol que ens ha donat ales tu també et cuidaves Mama, clar que et mereixes l'estelma La tranquil·litat de qui es dona pels altres Quin fart d'històries s'han anat desenfilant Mare, tu saps quantes estrelles han passat Mare, voldria explicar-te dins meu i a llum lluita i melodia Agraeixo aquest niu càlid compartir Que m'ajuda a veure sentit a la nova era que estem parint Mare, voldria escoltar-te Com converteixes en alegria la pena dels altres que és la teva I amb comprensió l'odi als que fan mar Sense saber Fan mar Quin fart d'injustes situacions s'han arraigat Mare, quanta història més ens faran estudiar No m'oblido de tu, germana de danses Qui m'acompanya en les balances Qui em recorda que la diferència és grata Germana de danses Bals tant com els altres No amaguis les ganes Som belleses i esperales Som tendresa pels qui passen Niu de braçades Monòlegs menjant a taula Negociant hores llargues Som riures i llàgrimes Una filla que passa I us dona les gràcies Una filla que passa Bona nit Todo se mueve, sencillo vomitar al hablar Se encoge de hombros el que no atendió a su mitad Se lleva el viento, la mordaza del sustento atento Nos trae el agua a la vida ahogando lamentos Todo se mece, sencillo quedarse atrás Gira su rostro el que no quiere ver por dónde va Tiembla en el cielo, castillos hechos de sangre y de hielo Y en la tierra se abren surcos para sembrar algo nuevo Todo se teje, sencillo dolerse al caminar Se sienta entonces el que no se cura entre los demás Vuelven los pueblos con pueblerinos para encontrarnos entre vecinos Los no lugares se encierran repoblando viejos caminos Todo envejece, sencillo quedarse en un impas Nos ata el tiempo o escadena el tiempo para seguir sin avanzar Todo se muere, sencillo creer en algo más Entre las runas del llanto se oyen cantos dispuestos a actuar Todo revuelve y vuelve para volver a encantar Que entre tanto adiestramiento se nos olvidó crear Después del suelo está la fuente que alimenta el pensamiento Antes que el dedo están las manos que transforman el juicio en derecho La necesidad en deseo El juicio en derecho La necesidad en deseo La necesidad en deseo La necesidad en deseo ¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Ni en el pensamiento, ni en la acción Dejo de ser el centro de la emoción Ego angustiado con soledad De soledad, de soledad ¿Quién soy cuando no estoy? ¿Quién soy cuando no estoy? Si no me puedo ver quién soy Si no hay ojos donde verme yo Si no me miras, no Si no me miras, no ¿Sabes dónde estoy? ¿Sabes dónde estoy? ¿Quién soy cuando me voy? ¿Quién soy cuando me voy? Intentando no olvidar dónde estoy ¿Quién soy si no me voy? ¿Quién soy si no me voy? Intentando fortaleza en confusión Intentando fortaleza en confusión ¿Quién soy cuando me voy? Intentando fortaleza en confusión Libertad de expresión A riendas de la pasión ¿Quién soy si no me doy? ¿Quién soy si no me doy? Las heridas de ayer Mezcladas con las de hoy ¿Quién soy si no me voy? ¿Quién soy cuando me doy? ¿Quién soy si no me doy? Si no me doy ¿Quién soy cuando me doy? ¿Quién soy si no me doy? Si no me doy Oh, 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 oh